Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKXD chicos, nuevo episodio después de por aquí en el canal Y si, me ha vuelto a reaparecer en una casa que no es mía, casualidad, lo dudo Chicos, que pasa con los bugs de las casas chicos, siguen apareciendo casas random en nuestra zona de terreno Pero es que no tiene sentido Hombre misterioso sin nombre Chicos, tengo miedo, porque no tiene nombre, ya tengo el perfil No me lo puedo creer, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? No tiene perfil de Instagram, ¿qué dice? ¿Yo? ¿tú? ¿sí? ¿tú qué? ¿Qué va a decir chicos? Tengo miedo, hacker o algo así Chicos, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Tengo miedo Chicos, tengo mucho miedo No sé qué me va a decir Buena chica, pero ¿cómo que buena chica? Si no tienes nombre y eres un hombre misterioso Y no tienes perfil de Instagram Chicos, tengo miedo Mirad No tiene perfil de Instagram O sea, es que no tiene ni nombre Yo creo que es un fantasma, chicos Yo creo que es un fantasma De verdad, esto es muy raro, ¿eh? Nunca me había pasado algo así, chicos Y ahora se pone a llorar Y ahora se pone a llorar, chicos Es que ni siquiera sé qué decir No sé ni siquiera qué decir, chicos No sé qué decir No llores, por favor No llores, no llores No, no, no llores Vamos a decirle que todo está bien Chicos, que no entiendo nada ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡La casa! La casa, la casa No tiene nombre tampoco Acá está la persona Que le hizo un plantado a la casa Chicos ¿Por qué me sigue? ¿Por qué me sigue la otra? Chicos Todo esto se ve muy raro ¿Qué le pasa? ¿Por qué me sigue mi muso ahora? ¿What? No tiene sentido Vamos a entrar al perfil de mi muso 5300 seguidores Mirad Sube fotos de misterios Y tal Chicos Esto está siendo muy raro O sea, ¿por qué me sigue? O sea What the fuck Y si vuelo También vuela Chicos Esto está siendo muy raro Nunca me ha pasado algo tan raro En PkKT Chicos De verdad Lo digo Nunca Me había pasado algo tan raro En PkKT El hombre misterioso dice Que si Yo estaba Todo está Pues eso es del susto Chicos Y pensé Que si Me gusta la casa Sí Vamos a decirle que si Hombre misterioso Sin nombre Sin perfil de Instagram Es que no tiene sentido Tengo sed Madre mía Mirad Es que entramos aquí Y es que no tiene perfil Chicos Es que no tiene perfil Ni nada ¡Hostia! ¡Que ha desaparecido! ¿Que ha desaparecido? ¿Habéis visto? Que ha desaparecido Chicos Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí El hombre misterioso Chicos Y MS Soso No para de seguirme Que es la persona O sea La casa de la persona Que aparece en mi terreno Es como si fuéramos Dos personas ¡No! Se ha ido El hombre misterioso Chicos Se ha ido A ver Estando aquí Con el perfil De MS Soso Que no sé Por qué hace Todo lo que hago Mirad Es que literalmente Me sigue a muerte Chicos Es como si Le hubieran hecho Un hechizo De seguimiento Hacia a mi Mirad 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 No para Es que Es impresionante Chicos Haga lo que haga No para de seguirme Chicos Mirad 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 Todos los movimientos Todo 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 Entro a un garaje Y va a entrar conmigo ¿Veis? Es que no me dejan paz Chicos No me dejan paz Mirad Mirad Dios Chicos Esto es muy Extraño Y random O sea De verdad ¿Y si me teletransporto? ¿También se teletransporta? Es que se empezó antes Chicos A ver ¿Y si entro a la casa? ¿Me dejará entrar a la casa? A ver ¿Me dejará entrar a la casa? Chicos Esa es la pregunta del año ¿Me dejará entrar a la casa? ¿Se ha quedado cargando? ¿Tengo miedo? Chicos Que extraño O sea Imaginar que aparecéis Con la casa de otra persona Y que luego Esa persona La dueña de esa casa Te siga a muerte O sea Y te siga como si fueras tú O sea Como si tuvieras dos Dos personajes Es muy extraño Chicos Lo sé Pero Se ha quedado Pillado Chicos No me dejan entrar Chicos No me dejan entrar Se ha quedado pilladísimo Se ha quedado pillado Chicos No podemos hacer nada ¿Qué pasa? Buah Que locura Chicos Deja en los comentarios Que opinas al respecto Y deja en los comentarios Si también Le han Pasado esto Que a mi es la primera vez Que me pasa Que el personaje De la casa Que me dan O sea Que la nueva casa Que me dan Por el bug Que ya todos saben Pues Me sigue el personaje Sin palabras Yo me quedo sin palabras Chicos Se ha quedado cargando A ver Pueden darle un tiempillo más A ver si Que se yo De casualidad Se buguea más O pasa algo raro Pero es que Como podéis ver Es que Se queda pillado Se queda totalmente Pillado Chicos No carga Le damos a 30 segundillos más Y si en 30 segundos Es que no carga Pues ya asumimos Pues que se ha bugueado Y ya está Pero de verdad Chicos Que episodio Más extraño Si iniciamos Encontramos un hombre Sin perfil Y sin nombre Encontramos su casa Luego me sigue El perfil Dueño de la casa Me sigue a muerte No sé Chicos Cosas extrañas Si que han pasado En este episodio La verdad Así que Espero que les guste El vídeo Con un pedazo de like Se va a lograr apoyo Y muy importante Suscribiros al canal Ya que veis A forma YouTube Para notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras En dejar su buen Y maravilloso like Chicos Dicho lo dicho Me voy despidiendo Porque al parecer No cargas Que vamos Estoy 100% seguro Que no va a cargar Así que bueno Deja el vídeo por aquí Ya sabéis Like, suscribiros O seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!